Y quizás a pesar de su mejor juicio, el director Francis Ford Coppola se había asociado nuevamente con el autor Mario Puzo para el estreno navideño de 1990 de Paramount que cerró el año junto con Mi Pobre Angelito y Edward Manos de Tijeras. A diferencia de sus predecesoras populares y celebradas, la secuela de El Padrino y El Padrino Parte 2 sufrió a manos de críticos destructivos y lo que es peor, repelió a los fanáticos de los dos primeros capítulos. Aunque algunos podrían defender El Padrino Parte 3, el hecho de que Coppola y Puzo fueran renuentes a ser parte de ella realmente no es una buena señal. Poco después, una circunstancia fatídica de esta película dirigiría a Coppola hacia su próximo y quizás mucho más interesante viaje cinematográfico. Uno con un título familiar de la literatura, histórica y una base de fanáticos acérrimos. Una historia llena de temas reconocibles de amor, pasión, seducción y desamor. Así es, la saga Chupa Sangre de 1992 Bófila Casa Vampiros. Ah no, perdón, lo siento, era la otra saga de vampiros de ese año, Drácula de Bram Stoker. Pero no dejes que el título te engañe. Coppola siempre ha sido leal a la estructura narrativa, como cuando incluyó el nombre de Mario Puzo en su serie de El Padrino. ¿Quieres conocer las batallas que esta película enfrentaría mucho antes de obtener el estatus clásico de culto que tiene hoy? Bueno, siéntate, relájate y agarra algo para comer y sirve una buena bebida mientras intentamos descubrir... Oye, ¿qué colmillo sucedió con Drácula? Ay, pobre Winona Ryder, la actriz inesperadamente se convirtió en el chivo expiatorio de un desastre al mismo tiempo que corregía ese error al convertirse en la figura clave del próximo proyecto sorprendente del director Francis Ford Coppola. Es difícil hablar sobre la historia general detrás de Drácula de Bram Stoker sin incluir el drama que se desarrolló en El Padrino Parte 3. Más allá de las disputas salariales con el actor Robert Duvall y una casi versión en la década del 80 con Sylvester Stallone y John Travolta. Sí, eso sería un buen qué carajos. Ninguna controversia llegó a la superficie más rápido que la pérdida de la actriz de entonces It Girl Winona Ryder, que originalmente fue elegida como Mari Corleone, solo para retirarse de inmediato por razones de salud. Imagina que eres una nueva y exitosa joven actriz adolescente después de tres películas consecutivas y tu próximo contrato programado es la secuela de una de las franquicias más exitosas de todos los tiempos. Llegas al set en la hermosa Roma junto a talentos de Hollywood como Al Pacino, Andy García y el director Francis Ford Coppola. Entras a tu habitación de hotel y ¡BOOM! Te desmayas de agotamiento nervioso e infección respiratoria alta con fiebre de 40 grados. El médico recomienda encarecidamente que te liberen de tus obligaciones contractuales y así te pierdes la mayor oportunidad de tu vida y básicamente eres responsabilizada por eso. Dado que mucho se puede construir en el molino de rumores, Winona Ryder se tomó la tarea de reunirse con Coppola directamente después de que terminó la producción del Padrino Parte 3 en un intento de aclarar el ambiente. Después de todo simplemente no te metes con ciertos directores y sus proyectos sin enfrentar posibles repercusiones. Fue durante ese encuentro que Ryder lanzó casualmente al director una copia de su último interés, la nueva adaptación del guión de la famosa novela de 1897 de Bram Stoker, Drácula, esta vez escrita por el guionista James V. Hart. Casualmente esta sería la segunda adaptación de Drácula que circulaba simultáneamente en Hollywood con la versión de Hart a punto de convertirse en una película para televisión dirigida por Michael Upton. La otra que circulaba era la del afamado guionista Kevin Jarr, arreglada para la pantalla por Universal Pictures, el hogar de varias interpretaciones anteriores y famosas de Drácula. James V. Hart era bastante nuevo en el juego, aparte de una comedia olvidada clasificada como R, solo tenía un crédito en su currículum, pero era importante. Hook, dirigida por Steven Spielberg en 1991 con Robin Williams y Dustin Hoffman. Pero a diferencia de esa película, la versión de Hart de Drácula era una representación honesta y respetuosa. Mientras sus ojos se iluminaban al ver el título del guión, Ryder parecía haber tocado algún tipo de nervio dentro de él. Recordó un recuerdo afectuoso del libro presentado a través de relatos separados en relación con los personajes. Tanto Coppola como Winona Ryder parecían estar de acuerdo en la naturaleza no contada y el verdadero significado de la historia en su núcleo, que era más que solo la historia de terror que la historia llegaría a conocer y abrazar. Representaba el romance eterno y prohibido, la pasión y la sensualidad durante un tiempo en el que esas emociones serían retenidas o incluso consideradas bastante vergonzosas. Coppola se empeñó en hacer esta versión de Drácula y superar a Universal antes de que pudieran llevar una nueva variación de su clásico monstruoso a la pantalla. Cuando el John de Kevin Jarr para Drácula fue rechazado, cambió su enfoque a Tombstone, el western de Kurt Russell y Val Kilmer. Francis Ford Coppola puso su mirada en dirigir la legendaria conquista Transilvania de los antihéroes, forzando el proyecto a través de su compañía American Soetrope. La interpretación de gran presupuesto sería un riesgo considerable para la compañía de producción que entonces estaba al borde de la bancarrota, optando por trabajar con Columbia Pictures para la distribución en lugar de su habitual compañía padrino, Paramount. No le llevaría mucho tiempo a Coppola obtener la aprobación con un presupuesto de 40 millones. Drácula de Bram Stoker reunió un elenco impresionante, lleno de talento al borde de la fama, muchos desesperados y emocionados por trabajar con el famoso director Coppola. Estaban Richard E. Grant, recién salido de The Player, Bill Campbell recién comenzando y después de The Rocketeer de Disney, Carrie Elway luciendo lista para una reunión sobre una secuela de La Princesa Prometida y el cantautor Tom Waits, interpretando al lunático sirviente amante de los insectos, Renfrew. La actriz Sari Frost, entonces desconocida, sería recordada por su seductora víctima de Drácula, Lucy, y quizás injustamente como la futura exesposa del futuro exesposo Jude Law. Aunque Winona Ryder fue la que puso en marcha esta producción, después de todo ese drama en la historia, aún tuvo que audicionar y competir con Drew Barrymore antes de ganar el papel de Mina Harkir. Para el papel del esposo de Mina, Jonathan, Ryder intentó mantener su impulso y presionó para que su novio, en ese momento un tal Johnny Depp, obtuviera el papel, e incluso convenció completamente a Coppola. Desafortunadamente, el estudio no respaldaría la decisión de Depp. Columbia Pictures no estaba completamente convencida de sus habilidades como actor o de que su nombre atrajera a la generación más joven de consumidores de boletos. Querían a alguien con buena apariencia, confiabilidad en taquilla y un rango más amplio de interpretación en su carrera, pero Christian Slater lo rechazó. Eso llevó a la elección de Keanu Reeves. Después de los éxitos del 91, Billy Ted Bogu's Journey y Pomming Break, es fácil entender por qué el estudio lo seleccionó. En cuanto a la reacción general y crítica de su actuación real en la película, bueno, digamos simplemente que su carrera se recuperó muy bien. Más impresionante fue la incorporación de Sir Anthony Hopkins directamente del papel más importante de su carrera, la actuación ganadora del Oscar como Hannibal Lecter en El silencio de los inocentes. Hopkins no estaría en el papel principal de Drácula, sino como el impredecible Dr. Van Helsing. Un papel que había sido perseguido, agresivamente por el actor Liam Neeson. Y el papel de Vlad el empalador, alias Conde Drácula, soldado caído de Transilvania, un demonio poseído en el cuerpo de un hombre maldito a vivir para siempre y perseguido eternamente por el recuerdo de su difunta esposa, fue el legendario actor Gary Oldman. En ese momento, Oldman aún no era aclamado por ser un actor ganador de premios que interpretaría a Sirius Black, el comisionado Jim Gordon, Ludwig van Beethoven, Norman Sandsfield, Jean-Baptiste, Manuel Zorg, Drexel de Pimp y Winston Churchill. Así que considerando eso, es casi sorprendente que pudiera vencer a la competencia. Nombres como Viggo Mortensen, Daniel Day-Lewis, Gabriel Byrne, Andy García, Alan Rickman, Antonio Banderas e incluso Michael Keaton, todos ansiosos por trabajar con Coppola y estar involucrados con el material. Sorprendentemente antes que Oldman, fue en realidad un actor relativamente desconocido llamado Jason Carter, quien se convirtió en la primera opción de Coppola para el papel principal, disgustando mucho al estudio, pero Gary Oldman venía caliente de su actuación como Sid Vicious en C.D. Nancy, seguido de excelentes críticas al interpretar a Lee Harvey Oswald en JFK. Sería justo decir que, de todo el elenco en ese momento de sus carreras, Oldman podría haber tenido la menor fama, pero su audición exitosa y su presencia en pantalla cambiaron todo eso. A pesar de que la historia misma tiene lugar en Transilvania y Londres, Coppola no usaría ese financiamiento para trasladar a su equipo al extranjero por autenticidad, una lección que parecía haber aprendido en Apocalypse Now y One from the Heart. Ambas sufrieron enormemente por presupuestos inflados y desafíos de ubicación de filmación que marcarían el comienzo de los problemas financieros de American Sutro. En cambio, se comprometió a demostrarle a Columbia que era capaz de jugar y se quedó en los Estados Unidos filmando casi todo Drácula en estudios de sonido. Debido a que Coppola quería distinguir su versión de todas las encarnaciones anteriores en pantalla, el presupuesto se destinó sabiamente a orquestar un equipo de genios creativos detrás de escena, inspirando imaginaciones sin límites, con la diseñadora de cabello y maquillaje Michelle Bourke tomando un enfoque único para el antiguo monstruo con la frente puntiaguda y la piel pálida que Hollywood había pintado de esa figura histórica a lo largo de las décadas. Los agradables y extraños diseños de vestuario provinieron de Eiko Isiyoka, quien luego participaría en las películas visualmente opulentas de Tarsum Sine como The Cell y The Fall. Para reducir costos y lograr su estética deseada, Coppola incluso despidió al equipo original de efectos especiales y contrató a su hijo mago, Roman Coppola, para producir imágenes más prácticas, que eran tanto financieramente eficientes como perfectamente integradas con la forma que se había hecho una película en la época que se estaba representando. Pero una batalla que Coppola no pudo ganar fue en relación con los sets. Coppola quería adoptar un enfoque simbolista con escenarios mínimos llenos de sombras y proyecciones de nubes, casi como una obra de teatro. Semanas antes de filmar, despidió al diseñador de producción Dante Ferretti y trajo al director artístico de Hawk, Thomas Sanders. El reemplazo tampoco entregaría los limbos oscuros y escasos que el director imaginaba para los sets. Las ideas de Coppola simplemente fueron consideradas demasiado radicales por aquellos que sostenían la cartera de la película, y terminó con sets más tradicionalmente extravagantes de Hollywood. Con todo en su lugar, Drácula de Bram Stoker comenzaría a filmarse el 15 de octubre de 1991. Cada producción tiene sus problemas alrededor de su set que necesitan resolverse, pero afortunadamente para Coppola y American Zoo Troop en esta ocasión, ninguno de los problemas era del tamaño de Apocalypse Now. Coppola insistió en la participación de los actores en los ensayos, un lujo que muchas producciones actuales no dan a sus intérpretes. En los primeros momentos durante la preproducción y los ensayos, Gary Oldman y Winona Ryder eran amigables y acogedores entre ellos. Pero cuando llegó el momento de filmar, ¿algo sucedió? Parecía que sus diferentes enfoques para meterse en el personaje entraron en conflicto, tanto que no podían pasar por alto lo incómodos que estaban ahora con la presencia del otro. Algunos dirían que a Ryder le resultaba especialmente difícil en las escenas más íntimas, tratando a Oldman más como a un niño con contagios transferibles. Entrenado bajo la tutela del coach de actuación, Greta Sickert, Ryder necesitaría un minuto para meterse en la cabeza de Mina, siempre encontrando eventualmente su ángulo. Pero el enfoque de Oldman era mucho más metódico, personificando a Vlad, el emparador, las 24 horas, los 7 días de la semana. ¿Puedes imaginar que eso se volvía bastante agotador e intimidante de manejar? Con el personaje personificando agresión, odio y ausencia de alma, Ryder se refería a él como el rey del dolor. Los dos han dejado constancia de que cualquier conflicto en la producción fue elemental e inmaduro, en comparación con su amor y respeto mutuo actualmente. Ahora, Oldman también tuvo sus momentos con otros en el set, en particular disputas acaloradas con el director. Él podía ser opinionado y dominante en el set. Había desarrollado una especie de dinámica padre e hijo con Coppola, completa con toda la rebeldía intencional y el subconsciente de las figuras de autoridad que eso implica. Al igual que su propio padre, que lo abandonó a una edad temprana, Oldman también lidiaba con la adicción al alcohol, que ocasionalmente surgía durante la producción. Fue arrestado por conducir ebrio durante un fin de semana y supuestamente estaba intoxicado durante el rodaje en ciertos días, incluida una memorable escena en la que Drácula lucha por contenerse de lamer una navaja manchada de sangre. Pero en una nota más positiva se informa que Oldman ha estado sobrio desde 1995. Añadiendo la intensidad del set, Ryder recordó que Coppola usaba métodos poco ortodoxos para sumergir a sus actores en el calor del momento, desde vulgaridades susurradas hasta medidas más excesivas. En una escena que requería que gritar y llorara de vergüenza, Ryder dijo que Coppola alentaba a los actores fuera de cámara a gritar obscenidades durante las tomas para provocarla emocionalmente. Aunque Hopkins y Keanu Reeves al parecer dudaban en participar de esa idea, tanto Ryder como Coppola han minimizado los incidentes en gran medida desde entonces. Otro rumor más divertido fue que un verdadero ministro rumano realizó la escena de la ceremonia de la boda entre los personajes de Reeves y Ryder, lo que accidentalmente, pero legalmente vinculó a los actores como esposo y esposa. ¡Felicidades! Los trajes de la película diseñados por Aiko y Shioca podrían haber sido hermosos, pero no necesariamente prácticos. La naturaleza elaborada, pero físicamente limitante de los trajes a veces requería que Coppola se acercara a las escenas de manera diferente para que los actores realmente pudieran moverse. Sobre esta distintiva armadura roja, Oldman comentó que el traje lo estaba usando a él. Cuando no actuaba como director del circo de su elenco y su drama en desarrollo de variedades interpersonal y de vestuario, Coppola centraba su atención en el equipo de efectos prácticos de Roman Coppola. Juntos, padre e hijo aplicarían casi un siglo de trucos cinematográficos. Con cualquier otra película, este estilo visual anticuado podría haberse considerado anticuado. Pero en Drácula de Bram Stoker la experiencia resultó ser auténtica, honesta, surrealista y elogiosa, sin el uso de pantallas verdes, efectos ópticos o CGI que florecían en Hollywood en ese momento. Entonces Coppola empleó lo que llamó técnicas ingenuas, como la perspectiva borsada, pinturas mate, escenografías inclinadas, proyección frontal, movimiento inverso, modelos de miniatura, equipos de cámara anticuados, proyección trasera y exposición múltiple, cualquier cosa para manipular la mirada del espectador. Desde la sombra de Drácula, desarrollando una personalidad propia hasta los detalles de un campo de batalla contados a través de marionetas de sombras, o la araña de Drácula descendiendo por la pared exterior de su castillo, o una secuencia de asesinato tan gráfica que la escena del crimen fue literalmente pintada de pared a pared con galones de sangre y gore. Coppola ciertamente no se lo puso fácil con estos métodos visuales arcaicos. Este enfoque único para recrear al monstruo más famoso del cine resultó ser un gran éxito. A través de momentos difíciles y momentos alegres, la fotografía principal de Drácula de Bram Stoker, el título final después de que Coppola no lograra convencerse de llamarlo simplemente D, concluyó el 31 de enero de 1992. La fecha de lanzamiento planeada se movió del verano del 92 al 13 de noviembre, permitiendo un espacio adicional para ediciones y postproducción, pero las cosas no fueron muy bien con las proyecciones de prueba de un corte original de 155 minutos, lo que le valió el apodo interno de La Hoguera de los Vampiros, una referencia al fracaso de taquilla de Tom Hanks y Bruce Willis en el 90. Otras críticas señalaban que era demasiado sangrienta y, bueno, a nadie parecía gustar en la actuación de Keanu Reeves. Bueno, como sea, después de un recorte drástico de último minuto a 126 minutos, los cineastas y el estudio finalmente estaban listos, aunque nerviosos, para su debut ante el mundo. Afortunadamente, Drácula de Bram Stoker recaudó 30 millones en su primer fin de semana, encaminándose hacia una recaudación total lucrativa de 215 millones. Aunque es imposible encontrar un consenso entre las opiniones divididas de críticos y fanáticos, algunas cosas eran absolutamente ciertas. Fue nominada a cuatro premios de la Academia, ganando en las categorías de Mejor Maquillaje, Edición de Sonido y Diseño de Vestuario. Ahora, en un tema en el que todos parecían estar de acuerdo, ¿por qué rayos estaba Keanu Reeves en esta película? Bien, la música del film merece una mención. Aparte, el compositor polaco Walshich Kieler construyó un tono inquietante y maldito, con cuerdas que desde entonces se han utilizado varias veces en la promoción de otras películas de horror, confiando en ella para evocar verdadero miedo. Coppola también incorporó a la cantautora Annie Lennox para crear la canción principal de la película, ingeniosamente titulada Love Song for a Vampire, que se convirtió en un éxito internacional. A pesar de sus problemas, el éxito financiero de Drácula de Bram Stoker parece casi garantizado gracias a un elenco fresco y prometedor, pero logró mucho más gracias a un admirador de la novela original y al director Francis Ford Coppola. Mientras la historia reconocería a Drácula como un antagonista demoníaco que perseguiría a sus víctimas durante siglos en busca de su verdadero amor reencarnado. La visión de Coppola para Drácula casi salvó la carrera del director y los problemas financieros de American Sutro. Celebró el arte de los efectos prácticos, honró las palabras de un genio literario y destacó las carreras de varios actores emergentes que continuarían haciendo un trabajo fantástico hasta el día de hoy. Además, otorgó a la famosa criatura de terror un alma humana, transformándola de una simple atracción de fin de semana en el autocine a una imagen gótica distópica comparable a las producciones de películas de horror en Hollywood más prestigiosas. Demostró cuán relacionados estamos con el sufrimiento de la vacuidad y la soledad, que son la verdadera maldición del vampiro. Claro, los vampiros pueden desafiar las leyes de la gravedad y la ciencia creada por el hombre, pero serán prisioneros eternos del tiempo mientras observan morir a muchos a su alrededor, quedándoles solo recuerdos de un amor inmortal a su lado. Oltman ha dicho que la motivación para interpretar el papel de Drácula se debió a una línea de diálogo conmovedora, que desde entonces se ha vuelto sinónimo de la película. Los vampiros, especialmente Drácula, no han sido retratados de la misma manera en las películas desde la transformación de la leyenda por parte de Francis Ford Coppola. Y gracias a la icónica actuación de Gary Oldman, los vampiros ahora han ganado respeto a través del miedo, pero con estilo. ¿Y tú qué opinas? ¿Amaste esta película tanto como muchos otros? Anótalo en los comentarios, suscríbete a Joblo en Español para más contenido y comparte esto con tus amiguitos. Activa también la campanita para recibir las notificaciones y no olvides que somos una compañía independiente y por ello apreciamos mucho tu apoyo. ¡Hasta la próxima!